Quiero plantear aquí Eventos de hoy, escenarios de mañana Va a estar Ángel Guerra, Andrés Barreda, Teresa Castro, Jorge Weinstein Y vamos a tratar asuntos, eventos de hoy y escenarios de mañana Pero vamos a montar el debate con lo que ha transcurrido en el curso de este coloquio Y en el curso de este coloquio se han presentado varios escenarios Entre esos escenarios está el escenario de los Estados Unidos Y de la explotación de gas y petróleo de esquisto, shale, gas de lutitas en Estados Unidos El gobierno decidió por la vía rápida aceptar el fracking El fracking es una técnica con nocivos efectos en la salud, la flora, la fauna, el medio ambiente, la atmósfera Recibe el veto global Aquí en pantalla tengo el rechazo de 418 localidades en Estados Unidos Ciudades, condados, municipios, etcétera Que rechaza el uso del fracking Destruye el agua, usa una cantidad extraordinaria de agua Y tiene efectos atmosféricos brutales Sobre la salud humana De esta manera que aquí tienen ustedes La vista de todos los estados En Estados Unidos, donde se han hecho prohibiciones 418 localidades Pero no está puesto al día Falta todavía 2015 Y en 2015 hay una cantidad grande de localidades Porque están siendo afectadas La gente se está enfermando Los efectos son brutales sobre la población El Consejo de la Ciudad de Washington dice En defensa de las fuentes de aguas del Potomac Veta la perforación horizontal Que es un componente esencial del frack Igual en Francia, Luxemburgo, Bulgaria, Rumania, Alemania, República Checa, España Suiza, Italia, Irlanda del Norte, Argentina, África del Sur Para enterarse y sorprenderse de la regresiva mendacidad En que ocurre la propaganda oficial en México Y los voceros del PRI y del PAN Que se ufanan del despojo energético Encubriendo con spots La miseria, la enfermedad, la muerte Que desparraman a lo largo y ancho del país Hay que preguntarse y ir a las fuentes Una de esas fuentes es la que nos da un sitio que se llama Keep that water safe Que hay un listado de toda la prohibición en todo el mundo De la técnica del fracking En Maryland El fracking En Wales En las moratorias en Nueva York Por ejemplo Está dada en California En Colorado En Colorado En Texas Denton Texas City Etcétera Ahí las tienen Varias de ellas Ahí hay 418 Ya estamos en más De 430 Ahora El otro problema Es el problema Geológico Además de esta reacción Uno puede entrar Ciudad por ciudad Y encontrar Todos estos estados Y todas estas ciudades Prohíben O tienen Prohibición O están Planteando Prohibición Por los efectos Del frack Entonces Dentro de la población De los Estados Unidos Hay una reacción Sistemática Contra el uso De esta técnica Que Usa una cantidad Grande De sustancias Tóxicas Y Es equiparable En su toxicidad Y sus efectos Sobre la salud A la minería A cielo Abierto Pero eso No es todo El problema El problema También Es un problema Geológico Existe ¿Cuáles son Las características De esto? Bueno Hay una cantidad Grande de investigaciones Una de las más Notables Investigaciones La ha ofrecido Un geofísico De Canadá David Hughes En un trabajo Que se llama Drilling Deeper Es un trabajo Que nos da A nosotros Una perspectiva Bastante distinta A la que nos Vienen dando Con información De la agencia De administración De información Energética Del departamento De energía De Estados Unidos Que fue la que se usó Ayer En una de las presentaciones Uno no puede confiar En esta fuente En su investigación Y tengo que hacer Una síntesis Muy apretada Porque tenemos Muy poco tiempo Y muchos exponentes Y muchos temas De que hablar David Hughes Demuestra Y desmiente Los pronósticos De la Energy Information Administration Del departamento De energía Lo genera En respecto Al petróleo Shale Y el gas Shale Dado que Considera Que la agencia Esa Hace Estimaciones Sobrevaloradas De las capacidades Productivas De los yacimientos Actuales De Estados Unidos Él lo que hace Es que Va a investigar 65 mil Registros De las principales 32 cuencas Shale En Estados Unidos Y hace El estudio De la producción Diaria Y va mostrando Que la curva De declive Es una curva De declive Muy pronunciada Que no da Que tiene que estar Continuamente Involucrada La compañía Que está haciendo La explotación Respectiva En más inversión Y en más Perforación Continua Y cada Perforación Cuesta Siete O doce Millones De dólares Él considera Él considera Que en la construcción De los pronósticos En siete De las principales Cuencas De Estados Unidos Significa Entre el 82 Y el 88 Por ciento De la producción De petróleo De gas Y de Petróleo Tite Oil Respectivamente Cómo lo proyectan Para el año Dos mil Cuarenta Estudió Específicamente Las siguientes Cuencas Bakken Eagleford Sproutberry Wolfkamp Bond Spring Austin Shaw Y Niobrara Esos son los Que él Estudió Si puede ponerme La distribución Geográfica De las Fuentes Shale Aquí están Las comunidades Si uno pica A cada uno De estos Tiene una cantidad De información Porque tiene Todo lo que La municipalidad O la ciudad Está haciendo Para contener Esta explotación En Estados Unidos Entonces Aquí Ahí tiene Las fuentes Las principales Cuencas Shale De Estados Unidos Las Principales Cuencas Son Bakken Eagleford Estas Alcanzarán Máximo De producción Para antes Del año Veinte Veinte Siendo Un principal Cuestionamiento A los Pronósticos De la agencia Que argumenta Que Empiezan A declinar En el año Dos mil Cuarenta Según Según Lo estimado Por Hughes Para dos mil Cuarenta Las tasas De producción Bakken Y Eagleford Las dos Yacimientos De petróleo De Estados Unidos Serán Menos De una Décima Parte De la Proyectada Por la agencia De información Energética Que es De desinformación Energética Dado Dado El bajo Nivel De producción Hay una Amplia Necesidad De nuevos Descubrimientos De yacimientos Para poder Alcanzar Los pronósticos De esta Agencia Dictaminado Para el Veinte Cuarenta Y por eso El interés En Las cuencas En México La producción De gas Shade De los siete Principales Yacimientos Que mencioné Se desempeñaría A niveles Inferiores A los Pronosticados Por la Agencia En un Treinta Y nueve Por ciento Entre Dos mil Catorce Y dos mil Cuarenta Hughes Pronostica Que en el Dos mil Cuarenta Las tasas De producción De estos Siete Principales Yacimientos Será De una Tercera Parte De lo Pronosticado Por la Agencia Menciona Que la Producción De petróleo En Estados Unidos No puede Ser Mantenida En los Niveles Que asume La agencia Para más Allá Del año Veinte Veinte Por ejemplo De los dos Mejores Yacimientos Back En Eagle For Los cuales Representan Más del Sesenta Por ciento De la Producción Actual Se argumenta Que existen Amplias Posibilidades Que alcancen Sus máximos Términos De producción Para el Año Dos mil Diecis Se prevé Que en lugar De alcanzar Un nivel Máximo En el Dos mil Veintiuno La producción De petróleo Y gas Disminuyen Gradualmente Por debajo De los niveles Actuales Para el Dos mil Cuarenta Estima Que la producción De los Yacimientos Back En Eagle Fort Son de Cuarenta Y cinco Y treinta Y ocho Por ciento Por año Respectivamente Siendo 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 Monto De producción Que deberá Ser reemplazado Con nuevas Perforaciones Para lograr Mantener la producción A los niveles Que actualmente Se tiene Entonces Resulta Fantasioso El planteo De que Estados Unidos Va a exportarle Alimentar Y sustituir A Rusia De los Abastecimientos Que necesita Europa Se estimó Que la disminución De los Yacimientos De Bakken Y de Eagle Fort Son de Esa Magnitud La agencia Entonces Asume Que los Estados Unidos Terminarán En el Año Dos mil Cuarenta Con la producción De petróleo En niveles Sensiblemente Menores A los niveles Actuales De producción Con 3.2 Millones De barriles Por día En Las tablas Que él Nos ofrece Se consideran Y contrastan Los dos Pronósticos Donde Proyecta La agencia La producción De barriles Después De un Punto Máximo De 19.22 Mil Millones De barriles En 2012 A 2040 Pero El análisis De Hughes Realiza Una estimación De 13.9 Mil Millones De barriles Por otro lado La agencia Prognostica Una producción De un millón De barriles Por día Para el 2040 Hughes Estima Que por día Será En 2040 De 73 mil Barriles En 2040 No De los Millones Millón De barriles Por día Que pronostica La agencia Para el caso Shale Gas De la agencia Proyecta Una producción Nacional De gas De 38 Billones De pies Cúbicos Para el 2040 Lo que es Importante Mencionar Que la mayor Parte De los Yacimientos 4 De 7 Ya se Encuentran En declive Únicamente Los yacimientos Marcellus Eagleford Y Bakken Están En crecimiento Considerado Positivo Por lo que Resulta Difícil Cumplir Con los Pronósticos De la agencia Es evidente Que para Mantener Los niveles De productividad De los Pozos Shale Se requiere Perforar Nuevos Pozos Para mantener Los niveles De producción Actuales Un requisito Mencionado En el Trabajo De Hughes Es que La producción De gas Podrá Mantenerse Si se Perforan 130 mil Pozos Nuevos De gas Shale Adicionales A los 50 mil Perforaciones Realizadas En el Año 2013 Suponiendo Un costo Promedio De 7 Millones De dólares Por pozo Se requerirían Más o menos 910 mil Millones De dólares Para llevar A cabo Ese Proyecto De perforación Entonces Aquí tenemos Primero que todo Las respuestas De las comunidades Las respuestas A todos los niveles Prohibiendo El Shale Entre Estados Unidos En el mundo Y les podemos Dar la fuente Para que vean En el mundo Como es Y por otra Parte La falta De sustentación Geológica También existe Falta De sustentación Financiera Pero eso es Una temática Que Jorge Weinstein Domina A la maravilla Y Entonces Simplemente Lo que estoy Planteando Es que El escenario Que tiene Estados Unidos Parteado De la superabundancia Es decir Entonces No necesitan Fuerzas especiales Entonces No necesitan Proyección militar Si tienen Tanto petróleo Están Ahogándose De tanto petróleo Para que Mandar Fuerzas especiales A tomar Países Donde están Los yacimientos Petrolíferos Bueno De tanto petróleo